Acaríciame que el amor es algo más que la violada, que no basta con decir más palabras, que un beso es nada más, una emoción. Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí, acaríciame. Y cosas como yo desde nací, y qué importa que no sepa ni tu nombre, pues mañana puede ser quizás otro hombre, que esté en el lecho haciéndome el amor. Acaríciame, si te dan dentro de tu piel, envuelve en tu cuerpo, por favor. Acaríciame, olvídame del tiempo y del ayer, del ayer. Acaríciame, acaríciame, despacio lentamente y sienta amor, acaríciame y siénteme dentro de tu corazón. Que el amor es algo más que la mirada, que no basta con decir más palabras, que un beso es nada más, una emoción. Y que un beso es nada más, una emoción.